Muy buenas familia, te saluda Francisco Soler y en este vídeo te voy a decir si el sistema TDC es una estafa o es legal. Llevo varias semanas trabajando con este sistema, está cambiando la vida a miles y cientos de personas y te voy a explicar en primicia si el sistema TDC funciona o no. Te voy a mostrar qué tienes en el panel a adquirir tu franquicia, te voy a mostrar comprobantes de pago y también te voy a regalar bonos por valor de 2.000 dólares totalmente gratis. Así que dicho esto, te voy a mostrar primero qué es el sistema TDC. El sistema TDC básicamente es una franquicia la cual tú vas a poder revender esta franquicia con contenido de muchísimo valor para emprendedores. Cómo llevar tu negocio al siguiente nivel, cómo tener venta, cómo hacer todo en automático. Todo esto lo tiene el sistema TDC. Vamos a encontrarnos con tres tipos de franquicia. La primera sería la franquicia estándar. Es un único pago de 50 dólares, siempre vamos a pagar una vez, solamente es un pago y tendremos todo de por vida. La estándar, 50 dólares y vamos a tener acceso a revender esta franquicia por valor de 50 dólares más el producto 1, 2, 3 y 4. Me dirá, Fran, ¿qué son los productos 1, 2, 3 y 4? Te lo voy a explicar luego también, ¿vale? No te preocupes. La franquicia Premium. Esto vamos a pagar en esta franquicia 100 dólares y vamos a tener derecho a ganar comisiones por 50 y 100 dólares y todos los productos anteriores más el 5 y el 6. Y la franquicia VIP, que es la que yo tengo, que para mí es la mejor y la que os recomiendo, es una franquicia por valor de 200 dólares y vamos a tener comisiones por valor de 50, 100, 200 dólares, todos los productos anteriores más el producto número 7. Entonces, te preguntarás, ¿cuáles son los productos? Los productos que tenemos en Sistema TDC son los siguientes. El producto número 1. Esto te da derecho a revender la franquicia que tú adquieras por el valor al cual tú la compraste, ¿vale? Es como una reventa de la franquicia, pero esto no es esquema Ponzi o Piramidad. ¿Por qué? Porque Sistema TDC te entrega el 100% de las comisiones que tú hagas. Te preguntarás, ¿qué ganancias tienen ellos? Tienen unas ganancias brutales, yo te lo voy a comentar, no en este vídeo, pero en el siguiente. Pero te aseguro que Sistema TDC, ellos ganan aún integrando el 100% de las ganancias. Producto número 2. Vas a tener acceso al sistema de marketing automatizado. Esto es buenísimo, esto es buenísimo. Bueno, esto simplemente son una secuencia de 90 emails, 3 meses, durante todos los días. Cuando tú lleves tráfico, que también te van a enseñar cómo llevar tráfico. Cuando lleves el tráfico a tu página de captura, esto lo que va a hacer es que las personas se van a suscribir y el Sistema TDC le va a enviar email todos los días durante 3 meses para que estas personas compren. Sin todo, nada, totalmente inautomático. Esto es brutal. El producto número 3. Es acceso al Sistema TDC, digamos a tu oficina virtual para administrar todo. El producto número 5. Vas a tener acceso a la escuela de negocios, donde te convertirás en un emprendedor de mucho éxito. El producto número 6. Vas a tener acceso a las herramientas para hacer y optimizar las tareas de marketing digital, tráfico web y conversiones. Y ya, si es que la franquicia B vas a tener un producto extra, que es un curso online sobre cómo construir un sistema de marketing, anuncios de pagos feos más embudos automatizados de ventas para vender por internet cualquier tipo de producto o servicio. Esto te va a servir para cualquier producto, negocio o servicio que tú tengas. Ahora me dirás, ¿esta página está pagando? ¿Esto paga directamente por PayPal al momento? Las comisiones no van a permanecer en la página web y tú tienes que retirarlas. No, no. Una vez tú consigas una persona que pague, va a llegar directo a tu cuenta de PayPal. Te voy a mostrar unos comprobantes de pago. Como podéis ver aquí, comisiones de 50, 100, 200 dólares con el sistema TDC en PayPal. Aquí también vas a tener, como veis, ganancias. Que recibes notificaciones en tu aplicación móvil de PayPal, 50, 100, todo lo que vayas recibiendo te va a ir directo a tu cuenta de PayPal. Y ahora, vamos a seguir con el panel. Te voy a mostrar lo que hay en sistema TDC. Este sería tu panel. Como veis aquí, soy franquiciado VIP. Y aquí vamos a tener, al principio, que configurar todo. Poner nuestro WhatsApp, nuestro PayPal, si tenemos Hotmart, poner nuestra foto. Todo, al principio, aquí vas a tener vídeos explicativos, ¿vale? Para que no tengas ningún tipo de duda. Vamos a tener también aquí. Y esto es la parte de tráfico. Aquí nos van a enseñar cómo llevar tráfico al sistema TDC, a nuestra franquicia. Tráfico gratuito por WhatsApp. Tráfico gratuito con perfiles de Facebook. Tráfico gratuito con grupos de Facebook. Tráfico gratuito con páginas de fans de Facebook. Tráfico gratuito en YouTube. Tráfico gratuito de email marketing con Gmas. Un reto de 30 días de tráfico gratuito. Tráfico de pago en Facebook usando los bots de Messenger. Y tráfico de pago con Bing Ads. Después tenemos la escuela de negocios. En la cual vamos a tener muchísimos vídeos sobre desarrollo personal, finanzas personales, liderazgo, productividad, administración del tiempo. Simplemente esto, esto cuesta miles de dólares. La administración del tiempo es esencial en tu negocio. Planificación empresarial. Marca y posicionamiento. Ventas, marketing, influencia y persuasión. Vamos a tener después distintos tipos de herramientas. Como un email extractor premium. Esto es para extraer emails para llevarlos a tu negocio en un futuro. Tenemos un prospector en WhatsApp. Esto realmente no sé por qué lo han puesto aquí porque esto es la página de acortadores de Bitly. Esto lo puedes encontrar gratis en internet si pones Bitly. Pero bueno. Y después la WhatsApp API. Vas a poder llevar todas las personas de tu Facebook, Instagram, lo que sea, lo vas a poder llevar a tu WhatsApp con una API integrada. Entonces, está bastante bien estas tres herramientas, por lo menos. Como digo, esta está gratuita en internet. Aquí tenemos Facebook Ads y embudos. Va a tener distintos tipos de embudos. Un curso de Facebook Ads y más un embudo. Esto es buenísimo. Los negocios digitales. Cursos de seleccionar los productos o servicios y comercializar y conocer a tus clientes ideales. Otro curso para diseñar la estructura y el embudo de tu negocio online. Crear un imán de ventas. Crear una página de captura. Crear una página de oferta para vender tu producto frontal. Cómo crear una campaña de email marketing para vender tu producto. Y otro tutorial para enviar tráfico masivo usando publicidad de pago de Facebook. Esto es brutal. Esto es brutal, de verdad. Con esto, os aseguro que vais a poder tener un negocio 100% rentable y serio en internet. Con el sistema TDC. Aquí tenéis más bonos y un sistema de soporte. Tenéis aquí el libro de piense y hágase rico, ¿vale? ¿No es cierto? Y también lo que es el soporte, si tenemos algún tipo de duda o todas las preguntas y respuestas. Entonces, te preguntarás, Francisco, hay millones de vídeos, millones de posts de sistema TDC. Hasta las abuelitas están utilizando este sistema. ¿Qué ofreces tú si yo me meto contigo? Te voy a ofrecer, como digo, unos bonos por valor de más de 2.000 dólares totalmente gratis. ¿Cuáles son los bonos? Te los voy a mostrar a continuación. Estos serían los bonos, como digo, valorados en 2.131 dólares. Si adquieres la franquicia estándar de 50 dólares, te voy a ofrecer un pack de 600 libros valorados en más de 49 dólares. Un grupo de Facebook privado valorado en casi 200 dólares con información de muchísimo valor. Te voy a entregar un robot autorespondedor de WhatsApp más un vídeo más una secuencia valorada en casi 100 dólares para que tengas tu negocio en automático al 100%. Y estrategia de crecimiento ninja para ganar dinero con Facebook valorado en casi 200 dólares. Entonces, la franquicia estándar. Si adquieres la franquicia premium por valor de 100 dólares, te voy a entregar todo lo anterior más bonos de la franquicia estándar. Como digo aquí, estos todo lo anterior valoraron 542 dólares. Serían estos cuatro bonos. Más un entrenamiento para reprogramar tu mente para tener éxito en tus negocios y en tu vida personal. Y estrategias de Instagram, hackers. Para ganar dinero, ¿vale? Estrategias, hackers para ganar mucho dinero con Instagram. Para subir tu cuenta, para llevarla al siguiente nivel. Porque Instagram es una herramienta esencial si estás en esto de los servicios, productos o negocios online. Y si adquieres la franquicia VIP, que es la que te recomiendo por valor de 200 dólares. Vas a tener todos los bonos anteriores de la franquicia estándar más premium valorados en 1038 dólares. Más mi fuente secreta para tener tráfico. Son 200 dólares. Todo esto es gratis para ti si adquieres una franquicia. Un curso de SEO en YouTube para posicionar tus vídeos y ganar dinero. YouTube es súper esencial. Es un motor de búsqueda enorme. El primer motor de búsqueda de vídeos. Y el segundo después de Google. Esto es esencial para llevar tu negocio al siguiente nivel. Y te voy a entregar mi WhatsApp personal. Más un grupo VIP en WhatsApp valorado en 500 dólares. Te voy a dar soporte siempre con mi WhatsApp personal. Estos bonos de forma totalmente gratuita adquirir una de estas tres franquicias. Y ya por último, simplemente vamos a tener una página de captura que la vamos a poder elegir nosotros. Simplemente tenemos aquí nuestro enlace. Y vamos a poder elegir la que queramos. Esto es para captar a las personas. Para tener referidos. No referidos, sino suscriptores mejor dicho. Tenemos esta de aquí. Estas son páginas muy profesionales que convierten muy, pero que muy, pero que muy bien. Antes de registrarte, cerciórate de que cuando te registres ponga mi nombre es Francisco Solari y mi usuario gotse92. Esto es muy importante si quieres recibir estos bonos que te he enseñado hace unos momentos. Entonces, si te ha gustado este vídeo, dale me gusta. Suscríbete si es que no lo estás ya. Y activa la campanita para recibir todas las notificaciones y las novedades que iremos subiendo al canal. Como digo, te recomiendo 100% el sistema TEC porque esto puede hacer que lleves tu vida al siguiente nivel. Así que muchísimas gracias por visualizar este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Gracias.